Estos policías tienen un nuevo reto. Sin dejar de servir y proteger a la ciudadanía, ellos impartirán clases de computación a los habitantes de la colonia San Joaquín en Quesaltepeque. Esto en el marco del plan de policía comunitaria. Es una aula virtual donde va a permitir que los niños se eduquen, conozcan y mejoren su calidad. Pero que también busca la larga definitivamente, que la comunidad participe en su propia organización y en su desarrollo y nos lleve a seguridad ciudadana. Estamos articulando esfuerzos entre la cooperación internacional, el YECA, la cooperación japonesa, la corporación policial, la policía nacional civil y por supuesto la municipalidad. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. En esta ocasión se inauguró una aula virtual y su respectivo equipo de computación, proyecto patrocinado por el gobierno de Japón. Para que esta aula sirva en un lugar de enlace entre las comunidades y la policía, teniendo trabajo conjunto, sobre todo para el desarrollo de capacidad de los niños que aprendan a usar computadoras. Según las autoridades, con el proyecto en el que se invirtió más de 8 mil dólares, se marca el inicio de nuevas oportunidades para los habitantes de la zona, ya que hay en mente nuevos planes. Carlos Lima, Telenoticias 21.